Bienvenidos a ServiCaribe, en el video de hoy veremos las 7 fallas más comunes del aire acondicionado, comenzamos. El aire acondicionado es uno de los aparatos eléctricos más utilizados en la actualidad, principalmente en el verano por la sencilla razón que ayuda a enfriar el ambiente de cualquier lugar, ya sea en la oficina, el hogar o cualquier otro lugar posible. Es por ello que las fallas en estos equipos eléctricos son muy comunes y se presentan en cualquier momento. Es por eso que hicimos este top para ayudar a saber cuáles son las fallas más comunes. Número 7. El aire acondicionado no enciende. Es frecuente que entre la temporada de calor, pase que un día enciende el aire acondicionado y este no enciende. Pero, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, primero tienes que saber que el aire acondicionado se enciende a través de un control remoto, así que como primer paso debes verificar que este control esté funcionando correctamente. Pero si ya realizaste esto y aún así no enciende, bueno, tienes que primero revisar la corriente eléctrica de tu hogar. Segundo, revisar que esta corriente eléctrica llegue al aire acondicionado. Y, por tercero, revisar el voltaje del aparato. Estas son aquellas fallas más comunes por las cuales un aire acondicionado no puede encender. Número 6. El aire acondicionado se congela. Uno de los problemas más comunes en el verano es que cuando más necesitas el aire acondicionado y este lo enciendes, puede ser que observes que una parte del filtro está congelada o la parte del interior del aire acondicionado cuenta con hielo. Pero, ¿qué puede estar causando esto? Bueno, como primero puede ser que los filtros estén sucios, que la carga del gas refrigerante no esté adecuada o que el motor del ventilador esté parado. Es por eso que tu equipo se está congelando. Así que estas son algunas de las fallas más comunes por las cuales el aire acondicionado se congela. Número 5. El aire acondicionado gotea. Este problema es muy común y se debe a la condensación que causa el aire acondicionado mientras este funciona. ¿Pero qué puede causar esta falla? Bueno, primero, el desagüe del aire acondicionado puede estar obstruido. Como segundo, los filtros del aire acondicionado están sucios. O, como tercero, la nivelación es incorrecta en la bandeja del drenaje. Si esto es lo que está ocurriendo en tu equipo, puede ser que alguna de estas fallas las esté presentando. Número 4. Consumo excesivo de amperaje. El amperaje en un equipo determina el consumo eléctrico que tiene durante su funcionamiento. Si existe un amperaje más alto de lo normal, esto va a causar sin duda fallas en tu equipo. ¿Pero qué puede estarlas causando? Como primero, el exceso de refrigerante. Como segundo, que el serpentín del condensador esté muy sucio o ya no sirva. Como tercero, que la bobina del compresor es deficiente. Si tu equipo presenta esta falla, puede ser que alguna de estas las estén causando. Número 3. El compresor no arranca. Si la unidad exterior del aire acondicionado no arranca, es porque seguramente presenta fallas eléctricas o mecánicas. Y este es un asunto bastante común, pero a la vez complejo. Que se empieza a notar justo cuando quieres encender tu equipo, pero este no enciende. ¿Pero qué puede estar causando esto? Bueno, algunas de las posibles fallas son, primero, que alguna bobina esté dañada. Segundo, que tu equipo tenga un bajo voltaje. O tercero, que algún capacitor esté dañado. Si tu equipo está presentando alguno de estos síntomas, estas pueden ser algunas de las posibles fallas. Número 2. El aire acondicionado no enfría. ¿Alguna vez te ha pasado que tu unidad de aire acondicionado comienza a expulsar aire caliente en lugar de enfriar tu habitación? Este problema, aunque puede ponerte nervioso, especialmente cuando hace calor, es muy frecuente. A continuación te explicaremos algunas de las razones más frecuentes, por las cuales un equipo de aire acondicionado puede dejar de enfriar. Como primero, puede ser la suciedad en el filtro de aire. Como segundo, una mala configuración del termostato. Y como tercero, que el condensador esté sucio. Si tu equipo dejó de enfriar, bueno, aquí tienes una pequeña lista de cuáles podrían ser las posibles fallas. Número 1. Falta de mantenimiento. Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de tratamiento en un equipo de aire acondicionado, sin duda, es el mantenimiento preventivo. Ya que estos dichos aparatos son de suma importancia para que su funcionamiento esté de manera óptima. Pero, ¿qué pasa si no hago el mantenimiento en mi equipo? Bueno, este sin duda puede tener algunas posibles fallas, como el mal olor. Como segundo, que tire agua. Como tercero, que no enfríe. Y como último, que tenga un mayor consumo de energía. Sin duda, el mantenimiento mantiene con vida a nuestros equipos, así que es de suma importancia realizarlo. Como pudiste observar, sin duda las fallas en un aire acondicionado están presentes en cualquier momento. Ya que este es un aparato eléctrico que está en un constante funcionamiento. Por eso te recomendamos siempre considerar el mantenimiento preventivo en todo momento. Para que así puedas lograr evitar estas fallas y alargar la vida de tus equipos de aire acondicionado. Si te gustó el video, no olvides darle un like, coméntanos y déjanos alguna duda que tengas. De igual manera, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación de la campanita para que te lleguen nuestros próximos videos. Y te damos las gracias por ver un video más. Sin duda lo hacemos de corazón para que podamos enseñarte un poco más del aire acondicionado y refrigeración. Gracias.